un motociclista resultó con una posible fractura en el brazo izquierdo en Felipe Carrillo Puerto presuntamente tras impactar con otro motociclista que se da la fuga el hecho se registró cerca de las 3 30 de la tarde en la colonia Jesús Martínez Ross sobre la calle 76 por 76 en el lugar se observó al joven tirado en la vía quejándose de dolor y su unidad a un costado al parecer se encontraba recostado entre los daños mínimos de acuerdo con los datos el conductor a bordo de una motocicleta de la marca Vento circulaba de poniente a oriente sobre la calle 73 de manera preferencial pero al llegar a la esquina delimitada por la 76 otro motociclista no respetó su alto y para no impactar en él derrapó en el lugar arribaron paramédicos de la cruz roja quienes brindaron las atenciones necesarias y posteriormente lo trasladaron al hospital general de la ciudad para una mejor atención médica para canal 10 informó juan ojeda